Bienvenidos. En la Universidad de Cartagena abrimos espacios para cuidarte y para cuidarnos todos. Es por eso que en el día de hoy profesionales de la salud y de distintas áreas del conocimiento estarán aquí en espacios de cuidado. Entremos en contexto con el siguiente video. Los mitos y tabúes sobre la lactancia materna son tan antiguos como el hombre mismo. Desde nuestras abuelas escuchamos sobre historias de amamantar a los bebés hasta cierta edad a riesgo que contraiga alguna enfermedad. La ciencia ha comprobado y desestimado muchos de los saberes ancestrales y hoy por hoy las autoridades y profesionales de la salud se les ha convertido en todo un reto educar y promocionar los buenos hábitos de la lactancia materna exclusiva. La generalizada falta de educación nutricional en la población, por ejemplo, se evidenció en el último estudio técnico realizado por el Instituto de Bienestar Familiar y la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura en 2018. Mujeres en etapa fértil registraron 40,4% sobrepeso y 12,3% en obesidad. Dos condiciones médicas que pueden significar riesgo en el embarazo. Aunque aún se trabaja en la educación y promoción de lactancia materna y se han registrado avances en la situación actual generada por la pandemia del COVID-19, la práctica de lactancia materna inmediata se ve amenazada dadas las restricciones implementadas por las instituciones de salud que limitan la permanencia del recién nacido con la madre y más aún si éste debe estar en la unidad neonatal. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Puede una madre contagiar a su hijo por medio de la leche? De esto hablaremos en Espacios de Cuidado. Como pudieron observar en el video, el tema que abordaremos hoy es la lactancia materna. Un tema de gran importancia debido al impacto que tiene sobre la salud y la vida de nuestros niños. Tiene grandes beneficios no solo porque tiene un gran aporte nutricional para los niños, sino porque previene grandes enfermedades, enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Por lo tanto, es una práctica que tiene gran relevancia y un impacto no solo durante la etapa de la niñez, sino un impacto que se puede ver a lo largo de la vida de los niños. Veamos quiénes nos estarán acompañando en el día de hoy en este nuevo espacio de cuidado. Carmen Elena Díaz Montes, enfermera, docente de la Universidad de Cartagena, especialista en salud familiar, magíster en educación. Rosana López Saleme, enfermera, docente de la Universidad de Cartagena, especialista en materno infantil, magíster en educación. Ana Yepes Barreto, médico pediatra, docente de la Universidad de Cartagena, coordinadora del Banco de Leche de Maternidad Rafael Calvo. Hoy quiero dar un cordial saludo a nuestras invitadas en el día de hoy, mis amigas y compañeras de lucha en este tema de la lactancia materna. Vamos a comenzar con el primer bloque que vamos a trabajar en el día de hoy y este primer bloque aborda el tema del mantenimiento de la lactancia materna. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes hoy reunidos y con estas grandiosas mujeres a mi alrededor en el tema de la lactancia materna porque es preocupante lo que nos está sucediendo en nuestro país y en el mundo entero. Alrededor del 60% de la población mundial no es lactada, sino está siendo alimentada con fórmula, lo cual ha creado un gran brecha en todo el mundo en el tema que tiene que ver con la parte del ambiente. Por eso la UAB en este año nos ha invitado a que todos participemos y cuidemos nuestro ambiente. Partiendo de esa información que tú acabas de dar, es importante porque son muchos los factores que inciden en que la lactancia materna no se desarrolle de la forma adecuada y que los niños no tomen leche materna por el tiempo recomendado por estas agencias internacionales. Entonces, es importante comentarle a la audiencia, una mamá positiva para COVID-19 o una mamá que se sospeche tiene COVID puede amamantar a su hijo y cuáles son las condiciones bajo las cuales esta mamá lo puede hacer. Bueno, grande la pregunta que nos está haciendo. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no hay ningún estudio que evidencie que no se pueda lactar. Al contrario, debemos mantener la lactancia materna aún en tiempos de COVID. Toda aquella mamá que sea sintomática puede lactar, mamá que sea portadora puede lactar. Lo único que debemos tener es tener una mascarilla y esta mascarilla que sea usada que tape nariz y boca y importante que la mamá haga la higiene. ¿Qué habla de la higiene? El lavado de manos de 40 a 60 segundos. Pero ella puede perfectamente colocar a su bebé. Si es una mamá que está siendo sintomática, se está recomendando, por lo menos aquí tengo un simulador de mamá, donde la mamá pueda lavarse, ya está demostrado que no se puede contaminar el bebé, pero de pronto la mamá se ha agarrado la mamá o está haciendo cosas y puede transmitir las gotículas de saliva a su pezón y es el contacto lo que afectaría al bebé. Pero si la mamá tiene todas las precauciones, perfectamente puede poner a su bebé al pecho directamente y no habría ningún tipo de problema, ¿verdad? Y si esa mamá por alguna razón no puede lactar a su bebé porque se siente mal, la mamá puede ordeñarse y esa mamá que se ordeña teniendo las condiciones de la protección, del uso de la mascarilla y el lavado de las manos, extraída esa leche en un recipiente limpio que se haya manejado adecuadamente, otra persona de salud de su familia, ya sea una persona mayor de 18 años, menor de 60, puede suministrarle la leche a su bebé. Otro aspecto importante con el que debemos hablarlo, dirigirnos a la comunidad, es lo que tiene que ver con el destete. Entonces, ¿por qué no le comentamos a las mamás al respecto? Bueno, primero gracias por haberme invitado a este programa en la cual estamos aclarando temas sobre la lactancia materna tan importante para la alimentación de los niños. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es alimentar a los niños en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y posteriormente continuar con leche materna hasta los dos años o más acompañado de alimentación complementaria. Referencias con respecto a esto. Bueno, el sistema inmunológico del ser humano alcanza su plena madurez hasta los seis años y en forma natural la leche materna suple la inmadurez de ese sistema inmunológico porque la leche materna es un fluido bioactivo. Bioactivo significa que tiene células vivas, tiene glóbulos blancos, tiene macrófagos y tiene una serie de componentes del sistema inmunológico que van a ayudar a que ese bebé tenga menor probabilidad de tener una diarrea o una neumonía que son las principales causas de muerte en los niños menores de cinco años así también como otras infecciones como otitis media, infecciones de vías urinarias y otras enfermedades tales como alergia o enfermedades a corto o mediano plazo como hipertensión, diabetes y obesidad. Entonces la leche materna se considera que puede ir incluso hasta dos años o más. No hay estudios que comprueben hasta la fecha que sea dañina para el bebé o para la madre si ellos en común acuerdo pues la madre decide continuar. Ok, muchas gracias Ana. Entonces es importante en este primer bloque enfatizar la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida, llevarla a lactancia materna hasta los dos años o más si la madre y el niño así lo considera. Y importante con el COVID, mamá con COVID positivo o sintomática o asintomática puede lactar con las precauciones y recomendaciones que Roxana López acaba de comentarles, lavado de la mano, aseo e higiene del seno y utilización de tapabocas. Quédense con nosotros, continuaremos con este importante tema abordando el bloque 2 que hace referencia a los mitos y tabúes en lactancia materna. Como les había dicho anteriormente, el bloque temático número 2 abordaremos los mitos y tabúes en lactancia materna. Este es un tema de gran relevancia porque los mitos y tabúes en lactancia materna se constituyen en un elemento que obstaculiza la práctica de la lactancia materna. Ya sea para que éstas se inicien adecuadamente en el tiempo adecuado o para que se dé continuidad a esta misma. Entonces, Roxana, con respecto a los mitos y tabúes en lactancia materna, ¿qué tienes para comentarnos al respecto? Bueno, gracias Carmen, porque eso nos orienta a que podamos darle información a las mamás y ellas puedan tomar una decisión oportuna. Resulta y pasa que este es un seno, ¿verdad? Y las mamás a veces creen que solamente cogiendo el pezón va a salir la leche. Miren que aquí hay unos conductos, son blanquitos, aquí es donde estamos produciendo la leche y la mamá debe poner al bebé a que tome ariola y pezón para que pueda salir y la leche pueda fluir. Pero sin embargo, la leche se va transformando y esa transformación de la leche va a hacer que al inicio, los primeros cinco días, va a tener la leche más amarillita y esa leche más amarillita es calostro, tiene nombre. A veces las mamás no creen que esos calostros y dicen que para qué lo van a dar. Y debemos favorecer que el calostro es más rico y es un oro líquido, le decimos todos los profesionales de la salud, porque eso le da muchos elementos al bebé para que se defienda. Después esa leche va cambiando y vamos a hacer una leche de transición. Entonces esa leche va teniendo mucho más agüita y va teniendo todos los demás componentes que la doctora Ana les mencionó anteriormente. Y después a los 14 días o 15 días viene la leche ya, una leche que es completa, es la leche que vamos a mantener todo el tiempo. Entonces miren ustedes como una leche madura, como vamos teniendo unos cambios. Entonces a veces las mamás cuando lo ven que se va transformando, dicen que es mi leche es aguada. Es un mito que mantienen muchas mamás y le tenemos que decir, no, no se preocupe que eso va a ir cambiando. Y lo otro que pasa al respecto es que cuando vamos a dar inicialmente al bebé el seno, ¿verdad? Y él toma directamente, ¿qué va sucediendo? Que este bebé, la leche inicial es agua y la del final es grasa. Y eso le ayuda al bebé a que se mantenga adecuadamente. Ana, un aspecto, otro aspecto importante que guarda relación con los mitos en la lactancia es la producción de la leche. Las mamás piensan a veces que no producen suficiente leche cuando están a días, a posteriores, dos, tres días posteriores al parto. Y este mito es bastante negativo porque digamos que la utilización de fórmulas artificiales las introducen con mayor frecuencia en estos días. Muchas madres desertan de la lactancia materna porque creen que la producción de leche es insuficiente. Durante los primeros cinco días de vida ya Rosana nos había hablado del calostro y su gran importancia para el sistema inmune. Pero este calostro es en poca cantidad. Y el bebé está, el cuerpo humano está diseñado para que sea en poca cantidad. ¿Cuántos, qué cantidad se produce de calostro para que no se asusten tanto? Más o menos por cada mamada un bebé está succionando unos 10 mililitros. Cada vez que el bebé se pone, es decir, que son pocas cantidades pero suficientes para que ese bebé se mantenga bien durante los primeros tres días que es cuando se produce un fenómeno que se llama bajada de la leche sin el cual la producción de la leche se aumenta muchísimo y ya vamos a tener una gran producción en la cual el bebé va a suplir su necesidad nutricional de ese momento. Entonces, durante esos tres primeros días la mamá no va a tener grandes producciones pero lo poco que produce es suficiente para que el bebé se nutra y se defienda sobre todo en forma adecuada. Es imperativo prácticamente que una madre le dé ese calostro. Solo las madres que por alguna dificultad de enfermedad o no lo puedan hacer son las que se evitarían. Pero aunque sea extrayendo la leche, es importante que se le dé ese calostro a ese bebé. Es el que lo va a defender de las infecciones. Posteriormente, ¿cómo se da uno cuenta que la madre tiene suficiente producción de leche? Porque la madre puede creer que no la tiene. Es con el aumento de peso del bebé. La leche es un alimento para nutrir. ¿Cómo sabemos que se está alimentando bien? Porque el niño empieza a aumentar bien de peso. Entonces, si vamos a control con el pediatra y vemos que un niño está aumentando aproximadamente 20 gramos de peso por día, sabemos que ese niño va a estar siendo bien alimentado y que la producción de leche, a pesar de que la madre tenga la percepción que no es suficiente, sabemos que es lo suficiente para que el aumento de peso sea el adecuado. Podemos concluir que el agarre del niño, el hecho de que el niño se pegue bien del pezón y la areola, es lo que va a garantizar la producción de leche y que el niño se alimente adecuadamente. La calidad de la leche no se ve mermada porque la leche cambie de características, porque como ya lo dijeron nuestras expertas, las características de leche va a variar desde el inicio de la mamada hasta que esta culmina. Entonces, los espero en el siguiente bloque, en donde vamos a seguir abordando el tema de la lactancia materna, hablando de banco de leche humana y la proyección de la lactancia materna en el departamento de Bolívar. En la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar, de acuerdo con lo informado en múltiples investigaciones, actualmente, digamos que la tasa de lactancia materna no está llegando a los indicados. Por lo tanto, actualmente no se alcanza a dar sino solo dos meses de lactancia materna exclusiva. Es decir, nuestras mamitas solo están alimentando a los niños con lactancia materna exclusiva hasta los dos meses, en donde la recomendación, como vimos inicialmente, es hasta los seis meses de vida de lactancia materna exclusiva con alimentación complementaria hasta los dos años o más. Al respecto, digamos que el país, igualmente el distrito de Cartagena y el departamento de Bolívar, han generado una serie de estrategias con el objeto de aumentar la prevalencia de lactancia materna y de que esta práctica se lleve a feliz término y se realice con éxito. Una de las estrategias que se ha diseñado en el país guarda relación con el banco de leche humana. Si escuchan bien, un banco de leche humana. Invito entonces a Ana a que nos converse acerca del banco de leche humana, cuál es la función que tiene, cómo funciona, porque ella es la coordinadora del banco de leche humana. ¿Qué funciona en la maternidad Rafael Calvo? ¿Qué tienes para contarnos, Ana? Bueno, el banco de leche humana es un servicio especializado donde se protege, se apoya la lactancia materna. Y además de eso, distribuye leche pasteurizada a los bebés recién nacidos prematuros o de bajo peso o con otra patología que lo indique que están hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. Esa leche proviene de madres que voluntariamente hacen la donación. Nosotros esa leche la recogemos en la casa de la madre, la llevamos hacia el banco, allá se almacena por unos días porque pasteurizamos dos veces a la semana. Es decir, es un proceso con un control de calidad estricto que permite tener un producto o un alimento de buena calidad. ¿Qué requisitos tiene una madre para ser donante? Lo primero es que sea una madre saludable, que tenga la voluntad, porque la leche nosotros no la compramos, tampoco la vendemos, que tenga unos exámenes con menos de seis meses de vigencia, que son un hemograma, un BDRL, que es el examen de la sífilis, el VIH, que es el examen del SIDA y el examen de la hepatitis B, que sea negativo con esas condiciones. Madre saludable, con exceso de producción de leche, que quiera hacerlo de la donación, que tenga esos exámenes y que además tengo que incluirle otro requisito, y es que tenga un congelador para almacenar la leche mientras nosotros uno, dos o tres días después de recolectada podamos tenerla en unas condiciones que nos permita llevarla al banco. Gracias, Ana. Otra estrategia importante guarda relación con la formación del recurso humano. Como veíamos en el video inicialmente, a veces los profesionales de la salud no brindamos un apoyo adecuado a las madres debido a la falta de información y de educación en lactancia materna. Rosana, ¿qué tienes para comentarnos respecto entre la academia y lo que es el apoyo y protección de la lactancia materna? Bueno, ha sido un papel importante la academia dentro de todo el proceso. Diversas universidades de la ciudad se han unido con el departamento y hacen parte del comité departamental de lactancia materna. Igualmente, hacemos parte de la red de banco de leche humana. ¿Por qué? Porque nosotros queremos garantizar que nuestros estudiantes que se están formando puedan tener los alimentos suficientes para orientar a la comunidad. Nosotros tenemos que garantizar que esa mamá esté en buenas condiciones y para eso estamos dando herramientas a los estudiantes para que garanticen que esa mamá tenga una alimentación saludable, de que esa mamá pueda seguir las recomendaciones que nos hablan las guías de alimentación de nuestro país. Y así podemos tener una mamá saludable que pueda mantener la alimentación con sus hijos. Igualmente, nosotros a través del grupo de investigación podemos trabajar en los indicadores que tienen que ver con la lactancia materna y de esa manera estamos informando al departamento administrativo de salud sobre todos esos elementos. Y eso nos está dando formación a que podamos dar herramientas a los estudiantes para que puedan orientar dentro de una consejería o una asesoría. Y también estamos invitando que a todos los profesionales de salud puedan estudiar más sobre la lactancia materna. El año pasado, a través de un convenio con el DADIS y el Ministerio, se formaron ocho facilitadores en la lactancia materna exclusiva. Muchas gracias, Rosara. Entonces, como pueden observar, el departamento y la academia están unidas para el diseño de estrategias que favorezcan y promuevan la lactancia materna. Miramos que contamos con un banco de leyes humanas en donde todas las mamás de la comunidad que tienen y que pueden donar leche materna tienen la opción de acercarse al banco de leche humana para hacer la donación, para mirar, además de lo que Ana les dijo, si tienen inquietudes al respecto puedan llegar allá para que se favorezca y crezca este banco de leche humana y garanticemos así el suministro de leche a estos niños que tienen necesidades especiales y que no pueden ser amamantados por sus madres. Igualmente, observamos que desde la Universidad de Cartagena también se está brindando apoyo a las mamás y a los líderes comunitarios con el objeto de garantizar y promover la lactancia materna en la comunidad. Recordemos que estamos haciendo los profesionales de la salud en este tiempo de pandemia y en esta temporada que está demandando la atención de estos profesionales. Los invito a ver el siguiente video. Existen situaciones que desafortunadamente o afortunadamente obligan a los profesionales de la salud a salir a atender a sus pacientes y una de esas especialidades es la hospitalización. El embarazo y la finalización con el parto no dan espera. El nacimiento del bebé no se puede diferir por la cuarentena. El nacimiento del bebé no espera el pico y cédula. Los obstetras hemos salido durante todo este tiempo a recibir a una nueva generación de colombianos. A niños que nacieron para llenar el vacío de la casa, para llenar el acompañamiento de la familia. Esos niños llevan dos, tres, cuatro meses de nacidos y muchas veces el resto de la familia solo los conoce por fotos y por videos. Pero esos niños nacidos son la prueba que nos manda Dios demostrando que aún cree en la humanidad. Los obstetras estamos aquí prestos y dispuestos a recibir a esa nueva generación, a ese nuevo integrante de la familia. Soy Álvaro Monterrosa, obstetra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Muy buenas, mi nombre es John Jairo Segura. Soy químico farmacéutico, máster en toxicología y en estos momentos me desempeño como director técnico del servicio farmacéutico en Clínica La Misericordia. Quiero decirte que en estos momentos no existe ningún medicamento para prevenir la infección por COVID-19. Por tanto, te recomiendo que no te automediques. Los medicamentos no son un juego y puedes estar privando de un medicamento esencial a muchas personas que sí lo necesitan. Segundo, si quieres tener tu cuerpo mejor preparado para enfrentar esta infección, te recomiendo que cambies tu estilo de vida por estilo de vida mucho más saludable. Haz ejercicio, aumenta la ingesta de frutas y verduras y exponte al sol para aumentar tus niveles de vitamina D. Como pudieron observar, el tema que abordamos hoy es de gran relevancia, como les había dicho inicialmente, para la salud y la vida de nuestros niños debido al impacto que la lactancia materna genera en el crecimiento y desarrollo de los mismos y en la prevención de múltiples enfermedades. Quiero agradecer a nuestras invitadas, a Ana y a Rosana, por la compañía en el día de hoy e igualmente agradecer a la audiencia por mirar el programa. Quiero también extender la invitación a nuevos espacios de cuidado.